¿Qué es tanta tardanza en nombrar a los incumbentes aquí en la VEA? Realmente, yo creo que en lo que tiene que ver con los incumbentes, no ha existido tanta tardanza porque hay muchos, o la mayoría ya de las instituciones que están designadas. El problema está en la base del partido. ¿Qué queremos saber cómo fue elegido el director en el día de hoy? Bueno, gracias a Dios, hicimos la propuesta del ingeniero Julio César Peña, una persona que goza del aprecio de la vega, un profesional de alta calidad que ha estado involucrado en todos los procesos de desarrollo de nuestra ciudad en los últimos años y nosotros entendemos que se impuso el sentido común, la lógica y la mística que nosotros queremos que esta institución se lleve a favor de la vega. Primero, queremos agradecer al Consejo por la confianza que depositó nosotros. Básicamente, cuando planteamos nuestra inquietud de poder ser el diputado vulgo, nos dio su anuencia, el senador Rogelio y la diputada Amalia. Es decir, tengo que agradecer a muchas personas, a Cinti como negro, al rector del palco de Sergio, de la cruz, que básicamente fue la persona que más me motivó. Bueno, la prioridad mía es colocar esta inclusión en los estándares de calidad en que se encuentra y superarla. Básicamente, es decir, lo que necesitamos es conseguir, seguir dando agua con calidad, pero tenemos que conseguir la cantidad y la cantidad solamente logramos con un abastecimiento correcto y lógicamente, por suerte, hemos tenido una promesa de nuestro presidente, Luis Abinader, que va a invertir en la empresa de Guaygui. Entonces, yo creo que eso nos garantiza la vida para que este pueblo pueda seguir creciendo como pueblo, desarrollarse. Si no tenemos una fuente de abastecimiento de agua, lamentablemente, eso hace que nuestro pueblo no tenga una perspectiva del futuro, ¿correcto? Lo que logramos en el consejo, lo primero es una asistencia total, los 19 miembros que componen ese honorable consejo que escribió esta empresa, que es presente. Es un ejercicio democrático en el que se logró un consenso y una propuesta única, por lo que entendemos que la conciencia, el liderazgo responsable se impuso y tuvimos una reunión magnífica para ser la primera, muy augurosa del porvenir de esta institución, pues con un consejo, con ese criterio, ese nivel de consenso, con ese nivel de capacidad democrática, pues auguramos mucho empuje de esta institución en estos cuatro años. Todo el mundo sabe que había sectores que tenían, probablemente iban a hacer una propuesta diferente a la que se trajo al consejo, pues luego la retiraron y logramos conseguir que todos apoyáramos una sola propuesta.